Pero, un ejemplo, dale. Gracias, Alberto. Gracias, Cristina. Perónista, quinerista y montonero. ¿Cuál es? Espectacular. Viva, compañero. Viva Perón, carajo. Qué fuerte. Qué fuerte. Es una cosa, es una cosa. ¿Ustedes se imaginan? No, no quiero decir más nada. Yendo al tema de las vacunas, ¿está Eduardo Mateo ya? Eduardo, Eduardo.